¡Suscríbete! A puntito el Villarreal, sigue el peligro, intentando sacar la pelota como puede el Valencia Otra vez, para el submarino amarillo el disparo, Nahuel, Leiva, sin problemas para Dani Alves Para Diego Alves, este es portero y muy bueno además, el cancerbero del Valencia Bolsa con el pecho, levanta la cabeza, la pone en corto bien ahora buscando los dominios entre líneas de Michel Va a intentar entrar el disparo, ¡paradón! ¡Qué bien Michel, la volea desde fuera del área! Se apoya en el centro del campo, Nahuel, Leiva, apertura hacia la banda derecha, no se acaba de entender Pero se rehace muy bien del fallo, la pelota para Joan Román, intenta el disparo Sin problemas para Diego Alves Y ahí va el Gallego, Jonathan Pereira, se va al suelo, sigue con la pelota, la deja para Joan Román Ojo peligro a favor del Villarreal, en corto para Jonathan Pereira ¡Vuelve atrás el Villarreal, submarino amarillo, por mediación de Javi Aquino! Ahora sí, se anima el Villarreal, que buena la combinación por dentro Dentro del área, Joan Román intenta el disparo, Caracolea, regatea, dispara Para Diego Alves, jugador Pablo González tocaba la pelota ahí En esa sustitución por Nahuel Leiva ¡Pablo González, el disparo! ¡Qué bien! ¡Y qué buena la primera jugada de este hombre, de Pablo González! Ha entrado por Nahuel Leiva Víctor Ruiz Ojo ahí a la recuperación de Joan Román, tiene metros por delante En cara a Víctor Ruiz, desdobla por dentro ahora, Jonathan Pereira ¡Oh! Por fuera también había desdoblado Buena la opción De Jonathan Soriano El jugador catalán Y hay una falta y una patada ¡Ojo ahí el peligro! Dentro del área, Alcácer, se va al suelo ¡Pitan penalti! ¡Pitan penalti! Y tarjeta roja, exclusión ¿Cómo es para tanto, hombre? Con la cabeza de Paco Alcácer y dentro del área se va al suelo Ahí va, Paco Alcácer Brazos en jarra, dispara ¡Gol! Del Valencia, marca de penalti No perdona Paco Alcácer A los suyos Trigueros de nuevo la pone Primer palo Musacchio a punto de marcar el empate Perdón, de Trigueros para el remate Si de Musacchio Sí, cabezado Partido del Villarreal Hacemos una pausa Y seguimos con el equipo de Marcelino García Toral y su partido Contra el Biuchun Rangers Enhorabuena al Valencia Por la victoria contra el Rangers Y ahora contra el Villarreal ¡Gol!